¿Quién es ese? Temtem ¿La habéis echado de menos, verdad Jugones? Ya estamos de vuelta en Planeta Jugones con nuestras guías de los martes. De todos los temes según aparecen en la historia, como llevamos haciendo sin descanso. Pero, como sabréis, la semana pasada probamos con nuestro primer gran evento en el canal. Estuvimos toda la semana con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No temáis que hay sitio y tiempo para ambos en el canal. Hoy volvemos muy fuerte, con nada más y nada menos que el tembolador más inteligente. Banshee, de tipo viento y mental. Tiene que ser complicado hacer volar esa pedazo de almendra que tiene por cabeza, pero en algún lugar tendrá que meter su cerebro. Pese a solo tener una pre-evolución, Tauli, que no es tipo volador, es lucha mental, hay un número de diferencia entre ambos, ya que Banshee es el 53 y el pollito el 51. Eso se debe porque el 52 es la versión masculina y contrapartida de Banshee, que se llama Aulhee, y en vez de ser volador mental, es volador lucha. Entonces, si Tauli es macho, evolucionará tras 10 niveles a Aulhee y si es hembra, a Banshee. Lo más curioso, que hasta el lanzamiento de la última isla, se creía que Banshee era una especie única, porque ni su versión inicial ni su homogéneo estaban aún en el juego. Banshee salía directamente de los huevos como Banshee. Pero bueno, basta de darle tanto al pico y hablemos de nuestra protagonista, que se puede encontrar salvaje con un 10% en el piso superior del fuerte Barlovento, de los niveles 12 al 14, y luego ya solo en Árvori, igual que Tauli y Aulhee. Al ser volador mental, es imperativo que lo alejéis a toda costa del tipo eléctrico, o acabará más crujientito que la unalita de Kentucky Fried Chicken. Es débil, pero ya no por 4, sino por 2 a digital y cristal. Resiste, recibiendo la mitad de daño, a lucha, neutro, volador y tierra. De sus características, destacamos su alta velocidad, ataque y defensas especiales. El resto de valores son un poco irrelevantes, por lo que haremos un cañón de cristal por el lado especial, muy veloz. Sus dos rasgos son neutralidad, que le impide contraer estados negativos como caer envenenada, quemada, congelada, etc. Tienes dos vídeos en el canal con todo sobre los estados sentente. Y especialista aéreo, que le aumenta el daño de sus técnicas de tipo viento en un 15%. Pasamos a la sección de los mejores movimientos de los 21, que aprende la lechuza rosada. Recordad que hay 3 maneras de conseguir movimientos. 1. De manera natural al subir de nivel. 2. Mediante técnicas enseñables. Y 3. Mediante crianza, heredado de sus padres al eclosionar del huevo. Siguiendo un orden de tipo, comenzamos con el volador, de los cuales destacamos ráfaga de viento. Genial con su 90 de daño por solo 14 de estamina y que aprende al nivel 10. Ya por mucha más potencia tienes Tornado, que causa 135 de daño con alta prioridad, por 36 de estamina y un turno de espera. O Hipoxia, de 110 de daño por 32 de energía, sin espera, pero con prioridad normal. Su última técnica voladora es enseñable y es la famosa turbocoreografía. Otorga 2 de velocidad a ambos aliados a cambio de 23 de estamina y un turno de espera. Y si la llevas a cabo con un aliado volador, el buff aumentará a 3 de velocidad. Si te está molando el vídeo, recuerda darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para no perderte ningún vídeo de Temtem, Pokémon y demás juegos que cubrimos. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo. De tipo mental está el movimiento insignia de Barnshie, artimaña, otorgando 2 turnos de esquivar a un aliado por 21 de mana. Intimidación, cansa al equipo rival 2 turnos y otorga al usuario 1 turno de esquiva por 18 de estamina y 2 turnos de hold. Sobrecarga Psíquica causa 100 de daño a un enemigo por 17 de energía, pero tiene 1 turno de recarga y es de prioridad lenta. Último, dentro de los que aprende por nivel, está Rafa Gamma, una onda vital Saiyan de 150 de daño, que forma un hueco en cualquier desgraciado a la que vaya dirigido, cansando además 2 turnos, pero pide 36 de estamina y 1 turno de preparación. En los movimientos huevo tiene 3 más de este equipo, pero solo vamos a resaltar los 2 de daño. Rafa Gaveta es como sobrecarga Psíquica, pero cuesta un poco más de estamina para llegar a los mismos 100 de daño, pero sin un turno de espera. Manipulación energética se usa aún teniendo bajo DPS por su alta prioridad, y porque cansa al rival. Hecho con un compañero de tipo naturaleza, el cansancio dura 2 turnos y el daño asciende de 45 a 60. Las otras técnicas que merecen ser mencionadas son Bomba Nociva, para añadir un ataque de tipo tóxico, 100 de daño por 20 de estamina, o su cuarto movimiento huevo. Patada Gancho, de tipo melee, de 110 de power por 23 de energía y un turno de carga. Ambos son físicos, por lo que no lo recomendamos para una build competitiva, pero sí en la de PvE, si echas en falta alguno de estos dos tipos en tu equipo, pasando justo a este área, como siempre, os traemos dos. Una build sacada de tortenightsgarden.com y otra creada para la historia por tu domador jugón favorito, Speedy. Los pros van full daño con sus técnicas de stab, y su única build en P es viable, habiendo visto sus stats de velocidad y daño especial. Para la historia os recomendamos basaros en esta, pero no olvidaros de los movimientos de estado que ayuden a la supervivencia, como artimaña o intimidación, y sus movimientos tóxico y melee para mayor cobertura. En cuanto a objetos, lamentablemente Banshee no va a durar demasiado en el campo de batalla, tanto porque se extenúe o como acabe debilitado. Entonces se recomienda, con barba postiza para poder pegar tan fuerte como pueda en los 3-4 turnos que esté sin miedo al coste de estamina, o abanico para pegar más fuerte por el lado de viento. Y en ese caso también recordar ponerle la pasiva de especialista aéreo. No podemos recomendar una sola pasiva al ser ambas muy buenas. Para terminar, agradeceros haber llegado hasta el final del vídeo. Barsi es una gran alternativa ofensiva en cualquier equipo. Tiene una gran mezcla de movimientos con prioridad, como Tornado, que debe llevar siempre, técnicas de mucho poder y otras eficientes para no quedarse sin estamina. Acompañadla de themes que puedan protegerla de los rayos, como Ragnet, o bichos fuertes al digital y cristal, o que le apliquen chispas para hacer de esta lechuza el depredador número uno de los cielos del archipiélago aéreo. Dale amor a este vídeo y nos vemos en el próximo, o en nuestros streams en la plataforma morada. ¡Nos vemos jugones! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!